Si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorándolo comienza a llamar Pero en la de Wembozor, será por ti abusar Te canso de ser buena, aprecer ya quien los usa Bueno, este tatuaje dice, véncete a ti misma Digamos que en parte es uno de los más especiales Porque los humanos tenemos un problema muy grave Y es que siempre estamos comparando los procesos de nosotros con el de otros Y es uno, no, pero si yo llevo 5 años Y este que empezó a cantar ayer, ¿por qué? Ya le despegó la carrera, la música Se trata de uno mismo compararse con uno mismo ¿Qué hice ayer y qué voy a hacer hoy para que sea diferente? ¿Qué paso de ayer y cómo voy a caminar hoy para que sea diferente? ¡Salud! que es como mi insignia más fuerte digamos que como artista urbana tuve mucha subestimación y una frustración grandísima porque la gente me decía como que Karol, arte urbano, reggaetón, una mujer eso no va, eso como que no casa y empezaron a funcionar las cosas y me empezó a ir súper bien y muchas mujeres empezaron a identificar y ok, yo dije si se puede niñas entonces aquí vamos a seguir trabajando vamos a trabajar duro porque las mujeres si se pueden destacar y pues precisamente pues hoy es un día muy especial porque voy a tatuar mi bebecita favorita ya veas, estoy aquí ready un montón de cositas ahí vamos pero si le ponen la canción le da una depresión con un pa llorando no comienza a llamar pero la dejó encima Gracias por ver el video.